... Estaba cantado. La declaración unilateral de independencia de Cataluña llevaba aparejada una querella de la Fiscalía General del Estado. Hoy se presentarán dos. Una ante la Audiencia Nacional contra el expresidente Carles Puigdemont y su gobierno, Menosanti Vila, el exconsejero de Empresa que dimitió el jueves antes de votar la DUI. Todos ellos han dejado de ser aforados después de ser destituidos por el Gobierno de España en aplicación del artículo 155. La otra, ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Constituimos la República Catalana. Y los otros tres miembros de la mesa que tramitaron la votación de la declaración de independencia. Los cuatro son aforados porque pertenecen a la Diputación Permanente de la Cámara Catalana y por eso su querella debe ser tramitada por el alto tribunal. Hoy sabremos si todos son imputados por un delito de rebelión penado con hasta 30 años de cárcel o por uno de sedición penado con entre 8 y 15 años de prisión. Investigados por este delito están en prisión preventiva los líderes de las entidades independentistas Omnium Cultural y ANC, los Jordis. Las querellas incluirán la citación urgente de los investigados, pero no su detención, que se llevaría a cabo en el caso de incomparecencia ante la justicia.